En el episodio 386 de Hilandofino Daily vamos a hablar del efecto erogénico producido por el calor. Os voy a comentar algunas cosillas que he estado leyendo sobre ello y nada, a ver si os parece interesante. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 386 de Hilandofino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Bueno, hoy es viernes 13 de septiembre de 2019 y como siempre te animo a entrar en hilandofino.net. Si entras en el apartado del podcast privado vais a encontrar un episodio que he publicado hoy acerca de la termorregulación en el deporte de resistencia. Bueno, en ese episodio hablo de los mecanismos de termorregulación, la termogénesis, termólisis, lo que ocurre en cada deporte relacionado a este tema, la redistribución del gasto cardíaco y la deriva cardíaca porque se produce, la climatización al calor y bueno, y ese tipo de cosas. Y bueno, después de haber estado leyendo bastante esta semana sobre este tema y demás y una clase que he visto también del curso de trail running, que es la clase que me apoyo para comentar todo en este episodio, pues me ha salido el tema del episodio de hoy que es sobre el efecto ergogénico del calor. Y bueno, y antes de entrar en materia también os quiero comentar que hemos publicado esta mañana el episodio 93 de trail running de la droga y bueno, en este episodio Edu me entrevista a mí, así que bueno, si queréis escuchar la entrevista pues meterlo ahí en el episodio 93 y le podéis echar una oreja a eso. Bueno, ¿existe el efecto ergogénico este producido por el calor? Pues yo diría que sí, yo diría que sí, por lo que estoy leyendo, por lo que estoy escuchando, parece ser que sí. Lo que ocurre es que muchas revistas, muchos expertos, en la televisión, al final, todo el mundo desaconseja entrenar con calor o en situaciones adversas. Todo el mundo nos dice que busquemos en verano las mejores horas del día, que evitemos entrenar en las horas de mucho sol, con calor. En definitiva, bueno, cuando te montan en el rodillo todo el mundo te dice que te ponga un ventilador, yo incluido, que esté la situación fresca, ¿no? Y bueno, y al final todo esto está muy bien, pero imagínate que vas a competir a Hawái con una situación de humedad muy alta, con una situación de calor muy alta. Pues al final tendrás que acostumbrarte a esas situaciones, ¿no? Y digo Hawái, pues como podría decir, cualquier otro triatlón que se dispute cerca del mar o que sepas que vas a correr con mucho calor, ¿no? Tendríamos que prepararnos para esas situaciones, digo yo, y entrenar a nuestro organismo para ello. Y bueno, os dejo un estudio que se realizó sobre ciclistas. Y el estudio consistía en 11 días de entrenamiento con calor, ¿vale? Las situaciones de calor eran 40 grados de temperatura y una humedad del 50%. Y se realizaba un entrenamiento de los días 2 al 5, el sexto se hacía un test, y luego se hacía entrenamiento del 7 al 10 y se hacía otro test, ¿vale? Para comparar las diferencias y para ver si se había habido adaptación al calor. Deciros que era sobre ciclorgómetro del 90% a una RPE de 15 sobre 20, y se comprobó que había un aumento de VVT2, del segundo umbral y de la potencia a pico. La adaptación al calor se produce entre los 9 y 11 días, estamos ya prácticamente adaptados a esa situación de calor, así que puede ser interesante someternos a ese tipo de entrenamientos según este estudio y algunos más que he mirado por ahí. Os lo dejo adjuntado por si queréis echarle un vistacillo. Entonces, ahora que estamos ya terminando el verano, que estamos entrando en otoño, hay gente que compite ahora para terminar la temporada en un media distancia, o que hacen alguna media maratón, o incluso, por ejemplo, el maratón de Valencia, que ahora que mucha gente lo compite, pues si has entrenado durante todo el verano en situaciones de calor, pues realmente tus mecanismos termorregulatorios van a estar más entrenados y van a poder responder mejor en ese tipo de competiciones, porque al final, aunque haga más fresco, aunque haga mejor temperatura, al final esos mecanismos tienen que activarse para disipar el calor que se produce por la contracción muscular, y bueno, en este caso por el calor externo, pero principalmente por la contracción muscular, al final estamos sudando siempre, aunque haga algo de fresco. Bueno, pues qué duda cabe que si esos mecanismos los hemos entrenado en verano, pues los vamos a tener mejor entrenados, más activados, y vamos a tenerlos mucho mejor preparados para cuando compitamos y tengamos un mejor rendimiento. Y bueno, y fruto de todo esto, pues creo que lo de generar situaciones adversas en el rodillo, pues puede ser interesante, ya os digo, mucha gente, bueno, casi nadie dice que tengas que entrenar con calor, o que tengas que entrenar cuando más sol haga, o cuando peor situación de calor haga, o en el rodillo crear una situación adversa para entrenar a posta, pero yo creo que puede ser interesante, no siempre debes de crear esa situación, no digo que no bebas agua en el rodillo, de hecho debemos de adaptarnos al calor, no a la deshidratación, entonces, generar esas situaciones, que en casa son bastante sencillas de generar, con un rodillo y con el calor que se produce en una habitación, en una situación de humedad alta, pues yo creo que nos van a ayudar. Aquí, pues habrá que ver protocolos de actuación, entrenamientos que podamos hacer en esas situaciones, tampoco digo que hagamos entrenamientos duros en esas situaciones, sino que a lo mejor simplemente rodando, pues ya es suficiente, los entrenamientos deben de salir bien, deben de salir con calidad, deben de salir en buenos tiempos, para que también mentalmente estemos arriba de moral, pero situaciones de rodaje y ese tipo de cosas sí que se podrían hacer con más calor y no siempre ir huyendo del mismo. Podemos utilizar prendas para evitar la radiación solar, si salimos a mediodía, a lo mejor correr con camiseta, una camiseta térmica, no, una camiseta muy transpirable de manga larga, y ese tipo de cosas de color blanco, eso sí, para evitar la radiación solar y que no impacte tanto, pero sí que al final estamos corriendo en esa situación de calor y eso puede ser interesante. Luego, por otro lado, el tratamiento aparte tiene el tema de la sauna. No todo el mundo tiene disponible una sauna, pero muchos la tenemos, la tenemos en los sitios donde nadamos, en los centros de, en las piscinas, en los centros deportivos donde vamos, y bueno, yo tengo una muy accesible, todas las tardes la tengo al lado y la utilizo bastante poco y es algo que este invierno también quiero introducir, quiero ir metiendo cambios en el entrenamiento para ir mejorando, intentar mejorar el entrenamiento, entrenando cada vez, bueno, no sé si menos, pero sí, por lo menos igual, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que recurrir a esas ganancias marginales por ahí, por otro, y sería interesante aprovechar este tipo de cosas. La sauna, ¿en qué nos puede ayudar? Bueno, pues, he estado leyendo por ahí, tampoco es que me haya escurcado mucho la mente buscando, pero sí que he estado leyendo que en varios sitios que un buen protocolo de sauna, bueno, debe de ser siempre progresivo, no debemos ir a meternos a la sauna el primer día 45 minutos, pero a lo mejor sí podemos coger y empezar un día metiéndonos, no sé, 8 minutos o 10 minutos, nos salimos, descansamos un poco y nos metemos otros 5, siguiente día 12, descansamos y nos metemos 6, no sé, eso también tampoco creo que haya un protocolo estándar idóneo, sino que cada cual tiene que investigar un poquillo y llevando su progresión en función de cómo se vaya sintiendo, ¿no? Pero si tenéis posibilidad de probar la sauna y de seguir un protocolo de a lo mejor 2-3 días a la semana meterlo a la sauna, pues, oye, podría ser interesante, ¿por qué no? Porque he visto beneficio y parece ser que aumenta el volumen plasmático, se aumenta el volumen plasmático y al final también va a aumentar el volumen sistólico en cada contracción del corazón y todo eso va a redundar en el gasto cardíaco, eleva el porcentaje de glóbulos rojos, mejora el transporte de oxígeno, todo esto, al final va a hacer que el consumo de oxígeno sea en parte mejorado, aumenta la biogénesis mitocondrial, la termorregulación también parece ser que la mejora, eleva la hormona del crecimiento, a ver, no creo, porque tú lees todo esto y directamente vas a pensar, joder, pues la sauna es la nueva panacea, ¿no? La nueva perla dorada, tampoco creo que sea así, ¿no? Pero son al final cosillas que van saliendo y bueno, esto de la sauna da para un episodio completo, me lo he anotado ya para hacerlo en un futuro y he investigado un poquillo más sobre ese tema un poco más en profundidad y yo creo que puede ser un tema bastante interesante. Bueno, os dejo por hoy nueve minutos de episodio, no os quejaréis, hoy la dosis es pequeña, pero bueno, creo que ha sido interesante el episodio y que por lo menos nos da que pensar en ese tipo de cosas, en el calor y en cómo poder entrenar mejor en esas situaciones de mucho calor y mucha humedad. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, creo que la musiquita de fondo no está sonando, me está fallando bastante la aplicación, en fin. Nos vemos el próximo lunes, suerte si competís y nada, hasta el próximo fin de semana, amigos. Adiós. Ahora suena. Adiós. Vale, ya sé lo que sucede, que tengo el autodacking activado. Bueno, fallos del directo. Nos vemos el próximo lunes. Me voy a despedir pocas veces hoy. Venga, lo elimino para el próximo día el autodacking, que es cuando yo estoy hablando, se baja la música de fondo y cuando dejo de hablar se sube y por eso no se está oyendo. Igualmente al principio también ha fallado un poco, pero bueno, es entendible. Venga, adiós.